¿Qué ha sido tu enfermedad? 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 Sí, he ido de forma progresiva. Ahora tengo 28 años. Me diagnosticaron a los 10 años. Los primeros síntomas son 5, 6, 7 años. Mis primeros síntomas fueron que era muy torpe, desequilibrio, descontrol. Lo que se veía a simple vista era que era muy torpe. Realmente no dejé de hacer nada. Bueno, hasta que fui en la silla, claro. Pero sí que me gustaba mucho hacerlas. El correr, la típica carrera de la maratona en el cole, van a hacer esto, gimnasia rímica. Todo eso me gustaba más porque era más torpe. Pero en ningún momento dejé de hacerlo. 10 años. Ha sido progresivo. Bueno, mentira, me la compré hace 10 años. Pero en principio la he utilizado solo por la calle, por casa y en el andador. Luego empecé a entrar un poco en casa, a ratos. Y ahora es por casa siempre. Y por aquí también. Al principio era la manual y ahora la eléctrica. Ahora, si hace 10 años me compré la manual, pues ahora 7 o 8 me compré la eléctrica. En mi caso tardaron como 4 años en diagnosticarme. Pero en lo mío es lo normal. Tardan ese tiempo incluso más. Ahora con las nuevas técnicas de diagnóstico. Tardan menos antes, pero en mi caso tardan 4 años. Era como normal. He estado estudiando hasta el año pasado. Bueno, el año pasado casualmente me salió un trabajo temporal. Y luego por tema de... me ingresaron... Por tema de médicos me lo tuve que dejar. Pero bueno, soy dependiente al grado 3 y cobro pensión y tengo... De momento estoy buscando trabajo. Si me sale... porque también tengo fatiga. Tanto mental como física. Entonces... Yo no puedo aguantar una jornada de 8 horas al tope. Realmente el diagnóstico me hicieron con el estudio genético. Pero aparte... La neur... Ay... No sé, neurona ya. Me hace pruebas físicas como... Bueno, es que no sé cómo se llaman esto del dedo en la nariz y... Un poco para ver si voy andando por una línea recta o si me mantengo a la pata coja. Esas son las pruebas que te hace. Pero claro, hasta que no te ha dado el estudio genético... No te... No te diagnostican como tal. La neuróloga tuvo un buen ojo. Eh... Pero... En esa edad dijo... Esta niña lo que tiene es esto. Pero claro, ya no sé lo que voy a hacer a mis padres. Porque hasta que no tenga el estudio genético... No sé qué... No lo puedo decir 100%. Entonces... Eh... Dijo... Tiene esto. Y me hizo el estudio genético de esa cosa. Bueno, de lo que tengo. Y... Y... Y sí. Salió positivo. Pero... Conozco muchos casos de gente que... Que le han diagnosticado otra cosa. O que antes de hacer el estudio genético han dicho que tenía tal cosa. Y luego la del estudio. Y dije... Bueno... La patología o problema que me asocia... Con mi patología... Eh... En cuanto a la vista es el nystagmus. A mí toda la vida me han dicho que estaba perfecta en cuanto a eso. O sea, yo utilizo el café porque tengo muchas diotrias. Fui a revisarme las diotrias y me dijeron... Las diotrias no te han aumentado, pero... Puede ser que veas peor porque tienes una pérdida de visión. Seguramente es muy leve. Entonces estaba provocada por el nystagmus. Entonces... Eso es lo último que me ha salido. Tomo el triptizol... Que es para... Bueno, un poco... El triptizol... Lo último que me dijeron... Un poco regulador, emocional... Un poco para él. Eh... Para el corazón tomo... Porque tengo una cardiopatía. Tomo el leconcor y el procarral. También tomo un seguril medio o uno al día. También por el corazón. Porque retengo muchos líquidos. Eh... Tomo... A ver... Tomo venerva. Que es una vitamina... De la vitamina... La vitamina B. Y me lo dieron porque hice un estudio... Por mi patología... Que decían que la venerva... En algunos casos... Había de buenos resultados. Yo personalmente no he notado nada. Pero bueno... Me lo tomo... Por eso que dices... Y si no me lo tomara... Entonces me lo tomo. Eh... También tomo la flon... Para la circulación. Como estoy sentada... Dos horas. Bueno... Y Lady Menona... Que lo tomo desde que me diagnosticaron. Porque... Siempre se ha dicho que... Que Lady Menona... Es como que... A ver... Como lo digo... Como que... Intenta suplir... Lo que le... Eh... Intenta... Si... Suplir... Lo que... A lo que le pasa a mi patología... Como que la... La sustituye... La Lady Menona... Pero... Tampoco hay grandes... Claro... Mejoría... Pero bueno... Siempre... Y... Lo que... Esta... Últimamente... Es que para... La Lady Menona... Se ha visto que... Para... Mi enfermedad... Va mejor... Para el tema del corazón... Que para el tema del biológico... Pues... Como... Leer... Ver la tele... Eh... Pasar a mi perra... Eh... Y bueno... Soy... Hace un año... Que... Montamos entre varios... Una asociación... De ataxias... Aquí en Valencia... Y la presidio yo... Entonces ahora... Mi tiempo libre es eso... Que bien... No... No hay otra cosa... Bueno... No es una patología tal cual... Pero... Es como que... Están atrofiadas un poco los pulmones... Entonces también... Voy a... Cada seis meses... Tengo revisión y pruebas con el neumólogo... Y estuve una temporada... Yendo a un fisiorrespiratorio... Y me pensé que no voy... Porque me mandó... Deberes para casa... Y realmente... No lo salgo... Sobre todo... Eh... Os diría... Que... Eh... Antes de... Cuando vayáis a empezar... Tratar a un paciente... Que... Que... Os informáis bien... De lo que es la enfermedad... O sea... Si fuera... En este caso... En la enfermedad... Que os informáis bien... De... Que... Eje... Que... 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 Gracias.